Oscar, unas palabras para los piedecuestanos a través de TV Piedecuesta. No, gracias, periodista. Saludos a la TV Piedecuesta por estar acá, por estar haciendo esta celebración de la democracia. La celebración del triunfo de los piedecuestanos. Muchas gracias. Nos vemos. No, gracias a ustedes. Nos vamos a ver estos cuatro años, periodista, con el cariño de Aprecio, siempre he hecho la con todo el mundo. Muchas gracias. Suerte, Oscar. Gracias. Oscar, vamos a implementar un programa de participación ciudadana a través de todas las juntas y a través de todos los consejos constructivos. Queremos que ustedes se integren. Apoyamos todas esas iniciativas donde uno tenga contacto, donde tenga uno diálogo, mesa de trabajo con todos los presidentes, con las mesas comunidades.